Gracias, señor presidente. Ante todo, como han hecho mis compañeros anteriores, agradecer a todos los que han estado en la ponencia y al letrado. Yo creo que ha habido un ambiente positivo y es muy de agradecer. Bueno, las líneas de nuestras enmiendas, que en gran medida, no todas, desde hace antes, pero en gran medida han quedado consensuadas con Partido Socialista, en transacciones que se habrán hecho llegar, supongo, y otros grupos que también creo que llegaremos a acuerdos. Pero, vamos, nuestro paquete de enmiendas se centra, primero, en extender el tratamiento de la sequía allí donde hay circunstancias de sequía. Es decir, tenemos un protocolo normatizado en donde determinadas cuencas como cuencas entran en sequía bajo ciertas condiciones y hay obligación de entrar bajo esa normativa. Pero la normativa no niega que se llegue también a otras zonas que, sin haber llegado a esas condiciones en el conjunto de una cuenca, ya sea el Ebro, ya sea el Guadalquivir o cualquier otra, sin embargo, determinadas zonas de esas cuencas están en situaciones de sequía a veces más agobiantes que las que rigen en las cuencas que afecta el decreto inicial del Gobierno. Por tanto, extenderlo. Hay otra cuestión que se habla en un momento determinado de usos urbanos. Yo diría usos urbanos, no solo de canales del Taibilla o Almería. Usos urbanos. Y ahí lo que enfatizamos es que, por ley, nunca lo cumplimos bien, pero por ley la prioridad absoluta en los suministros de agua es para el uso urbano. El uso urbano representa apenas el 10% de todo el agua que usamos. Luego, por tanto, si hacemos uso de esa prioridad de manera rigurosa, no debe haber problema más que de manera muy excepcional en zonas, en usos urbanos, simplemente. Una cuestión importante, en tercer lugar. Nosotros proponemos una cosa que no se ha hecho hasta ahora, pero que hay que pensarlo en hacerlo, hay que hacerlo. Hay que transitar de la estrategia de exenciones por un servicio que en general se brinda, es decir, se exime, por ejemplo, de pagar el agua que se entrega. Estamos en un principio de recuperación de costes que nos dice uno en Europea, de incentivos de la eficiencia. No podemos, cuando hay sequía, eximir del pago mínimo que ya hacemos. Luego, por tanto, decimos, eximir no. Ahora, eso sí, transitar de las exenciones a ayudas, a apoyos directos, concentrados sobre las explotaciones agrarias y ganaderas más vulnerables. No repartimos becas a todo el mundo, repartimos becas al que más lo necesita. Pues esto es lo mismo. Concentrar el esfuerzo de apoyo de manera modular, de manera que el que más necesita reciba más, sobre los más vulnerables. Una cuestión también importante, subvencionar dotaciones suplementarias. Ahí sí, subvencionar, por ejemplo, el agua de salada o pozos de sequía, que supone mayores costes, pero de nuevo subvencionarlo bajo una modularidad en beneficio de la explotación agrarias, pequeñas y medianas o de las explotaciones ganaderas. Luego hay un paquete de apoyo que entra también en sintonía con algunas de las cuestiones que plantea la propia ponencia y que estamos en acuerdo con el Partido Socialista para apoyar también, a través de cuotas de la seguridad social, moratorias, etcétera, etcétera, tanto a agricultores y a ganaderos, de nuevo, insisto, pequeños, medianos, más vulnerables y a los jornaleros, que son los más vulnerables de los vulnerables. Una cuestión muy importante. Planteamos que hay que mantener el artículo 69 de la Ley de Aguas. Fíjense que si a mí me dijeran que para el año que viene tenemos cierta garantía de que va a llover, yo diría que quemamos las naves y vendemos el agua de papel. Pero es que la Ley de Aguas es prudente justamente porque lo que dice es que se pueden transaccionar, se pueden vender a través de contratos de cesión lo que se haya consumido en los cinco últimos años en media. ¿Por qué? Porque si no lo que hacemos es vender aguas de papel, es decir, sobreexplotar más el acuífero o sobreexplotar más los ríos con agua que no hay. Entonces es una tremenda imprudencia porque nos hace más vulnerables al año que viene si sigue la sequía y es más que probable que siga. Luego es una cuestión suicida. Es agua para hoy de papel y sed para mañana. Es una insensatez. Luego hay que mantener la vigencia del artículo 69 de la Ley de Aguas y no incentivar con esta medida demagógica los mercados del agua, el mercantilismo del agua. Y por último, fundamental y a cabo, la clave de nuestra estrategia de sequía futuro es saber recuperar el buen estado de nuestros acuíferos, que son nuestras reservas en caso de sequía. Si seguimos con acuíferos sobreexplotados no tenemos futuro en las zonas más sensibles. Luego, por tanto, aplicar la ley, y lo digo con todas las palabras, aplicar lo que tiene prevista la ley. Es decir, que un acuífero que esté sobreexplotado y reconocido como tal por la correspondiente Confederación Hidrográfica o Agencia de Aguas debe declararse en sobreexplotación y el Estado debe entrar a generar un plan de extracciones controlado y sostenible que permita recuperar el acuífero como una pieza clave para la sequía. Si tenemos los acuíferos sobreexplotados en años de normalidad, tenemos quiebra en tiempos de sequía. Eso sé que no es popular, pero tenemos que debatirlo. Tenemos que debatirlo y tenemos que llegar a acuerdos a eso, y si no el futuro será negro. Nada más. Gracias.